Te puedo asegurar que estoy realmente emocionado. Iba a decir excitado, pero esto puede dar pie a equívocos y no quiero que me malinterpretes. Nada, todo lo contrario. Simplemente se trata que hace unos días, territorio fotográfico, que es como se identifica en el comentario del artículo, me comentó la posibilidad de reeditar un artículo antiguo. Como os he comentado, como te he comentado en otras ocasiones, siempre estoy abierto a que todos los artículos que veas en la página, que tengan bastante tiempo y te interesen, me lo comentes para que los pueda actualizar a fecha de hoy o incluso que los quite o anuncie que están fuera de uso por el paso del tiempo. Y es que uno de los grandes problemas que tiene Internet, aparte de la infoxicación que comentan, es el problema del envejecimiento de los artículos. La realidad es que todo evoluciona muy rápido y la tecnología más que otras cosas, y no solamente esto, sino las distribuciones. Una aplicación que hace un año, dos años o tres años estaba en total auge, hoy por hoy puede estar totalmente abandonada o puede ser que no tenga ningún tipo de utilidad o simplemente el entorno gráfico haya cambiado por completo. No tienes más que pensar un poco en lo que ha cambiado Ubuntu en los últimos tiempos. Hemos pasado del escritorio de Nome a Unity para luego terminar por fin en Nome Shell, o por fin o por ahora en Nome Shell. Es decir, que todo cambia muy deprisa y entre esas cosas, pues también los artículos hay que ir actualizándolos. La verdad es que me hizo mucha ilusión que Territorio Fotográfico me pusiera este comentario para que actualizara el artículo. Y no solamente me hizo ilusión, sino que además, como digo, me ha dado pie a este podcast y a algún artículo que probablemente publique después o no. Todo va a depender un poco de cómo se desarrollen las cosas. La verdad es que hoy por hoy cambiamos muy frecuente de móvil, ya sea por obsolescencia programada, ya sea porque nos gusta llevar el último móvil, ya sea por capricho o por lo que sea. Pero la verdad es que a lo mejor un móvil te puede durar un año o dos años o simplemente pues ha pasado de... ha envejecido muy rápidamente o la tecnología o el software lo ha sobrepasado y dejas de utilizarlo. O a lo mejor te compras un móvil muy económico y luego dejas de utilizarlo. En fin, que es fácil que te encuentres uno o dos móviles en tu cajón sin que le estés dando ninguna utilidad. Eso si no lo has tirado, simplemente. Pero de verdad que ahora, o sea, con esta idea puedes volverlo a aprovechar. Puedes reutilizar tu viejo móvil como cámara IP. Es una solución brutal, como cámara IP o como lo que quieras utilizar o como webcam, tal y como comenta en el artículo de Territorio Fotográfico, en el artículo sobre cómo utilizar tu viejo móvil Android como webcam. O sea, es una solución brutal. Simplemente es darle un segundo uso a un aparato que te ha costado tu dinero. Es cierto que en muchas ocasiones el móvil ha quedado obsoleto, pero como digo, siempre le puedes dar un segundo uso. Normalmente, a lo mejor, vía el aparato de hardware, pues es muy antiguo o lo que sea, pero la parte de la cámara siempre le puedes sacar un uso. Así que en este nuevo episodio del podcast te voy a contar un poquito lo que he hecho yo para poder reaprovechar algún móvil como cámara IP. Es decir, a reutilizar tu viejo Android como una cámara IP. Soy Lorenzo y esto es atareado.es versión podcast. Este es el vigésimo quinto episodio del podcast, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que puedas hacer con Linux seguro que la encontrarás aquí. En este episodio, como te he comentado en la introducción, voy a hablar sobre la reutilización de tu viejo móvil como cámara IP. Así que vamos al queso. ¿Qué es una cámara IP? Bueno, te voy a decir lo que pone la Wikipedia sobre una cámara IP y luego te contaré lo que yo opino. Una cámara IP, según lo que indica la Wikipedia, es una cámara de red, también llamada cámara IP. Puede describirse como una cámara y un ordenador combinados para formar una única unidad. Los componentes principales que integran este tipo de cámaras de red incluyen una lente, un sensor de imagen, uno más procesadores y memoria. Bueno, yo la verdad es que no lo veo tan así. Yo creo que simplemente una cámara IP es una cámara a la que puedes acceder simplemente vía una dirección IP. Es decir, tú la conectas a tu red local, a tu red local de tu casa y tú desde tu ordenador, desde tu móvil o de donde quieras, accediendo a esa dirección IP puedes ver perfectamente lo que está capturando la imagen. Es decir, la cámara, perdón. Al final se trata de simplemente una cámara con conectividad IP. Tan sencillo como eso. Y ahora te preguntarás, ¿y para qué quiero una cámara IP? Bueno, pues las posibilidades que tiene una cámara IP son todas las que tú quieras. Es decir, una cámara IP la puedes utilizar para vigilar a tu bebé. Si tienes un niño pequeño, antes se ponía un micrófono para poder escuchar el ruido o si lloraba o lo que fuera. Ahora puedes poner una cámara IP directamente e incluso que esté apagada y cuando detecte cualquier tipo de movimiento, si el chiquillo hace un movimiento brusco o lo que sea, se activa y puedes ver la imagen. Es una solución muy sencilla. Pero no solamente para bebés se puede utilizar una cámara IP. También la puedes utilizar para tus mayores. Llegamos a una edad en la que pasamos de ser un adulto a volver a ser un niño. Pero además con fuerza. Con lo cual tienes la posibilidad de levantarte, de hacer estropicios, de hacer cualquier cosa que te puedas imaginar. Con una cámara IP todo esto lo puedes tener controlado. Pero no solamente para controlar seres humanos. También lo puedes tener para controlar a tus mascotas o para lo más sencillo, para controlar tu casa. Algo tan evidente como que al abrir la puerta de casa se active la cámara IP y tú veas qué es lo que está sucediendo en tu casa. Si alguien ha entrado, alguien ajeno a ti. Con lo cual evidentemente es una forma muy útil de darle un uso a una cámara IP. ¿Y por qué utilizar un viejo móvil como cámara IP? Bueno, aquí evidentemente puedes hacer lo que tú veas. Hoy por hoy puedes encontrar una cámara IP en internet por menos de 30 euros. Y te lo puedo asegurar porque antes de grabar el podcast lo he estado mirando y en Amazon existían cámaras IP por unos 29,99. Es decir, justo debajo de 30 euros. Pero, ¿por qué comprar una cámara IP si puedes aprovechar el viejo móvil? La verdad es que si tienes un viejo móvil, un viejo móvil Android, ¿por qué no lo puedes reutilizar? Aparte de que te lo vas a pasar pipa mientras que lo vas configurando, probando y reutilizando, también es una forma de darle una segunda vida a un dispositivo que tengas por casa. De cualquier manera, lo que te voy a contar dentro de poco te va a servir tanto para tu viejo móvil como para una cámara IP. Y es que, evidentemente, puedes tener una cámara IP, puedes tener un móvil para utilizarlo como cámara IP, pero si no la puedes ver desde fuera de casa, por ejemplo, para el tema de controlar tu casa, realmente no te va a servir para nada. Es decir, aparte de tener la cámara IP, es necesario que la puedas configurar o que la puedas utilizar desde fuera de casa si ese es tu objetivo. O simplemente para el tema de la mascota. Evidentemente, dejar a un bebé en casa no es lo más adecuado, pero por ejemplo, tu mascota sí, puedes dejar a tu mascota y tenerla controlada ya la cámara IP. Como digo, si finalmente te decides por utilizar tu móvil como cámara IP, lo primero es que necesitas instalar una aplicación. He probado diferentes aplicaciones. De todas las aplicaciones que he probado para instalarlas en el móvil Android, he probado IP Webcam, que es la que hablaba territorio fotográfico en el artículo que ha dado origen a todo esto y que es una de las que más me gustan. Las siguientes Camon Live Streaming, luego DroidCam y DroidCam X, IP Phone Cámara y la última es IP Cámara. Encontrarás en las notas del programa los enlaces a todas estas aplicaciones para que las puedas instalar fácilmente. Aunque yo en particular me quedaría con IP Webcam y con DroidCam o DroidCam X. La segunda, DroidCam X, es de pago y es por la que me he decantado al final. Y me he decantado al final por dos cosas. Una, porque ya la había comprado en su día y evidentemente le tenía que dar uso. Y la segunda es porque tiene un cliente para Linux que es realmente sencillo de instalar. Esto lo comentaré un poco más adelante. Respecto de la primera de las opciones, la que da pie al artículo, es decir, IP Webcam, la verdad es que tiene una cantidad de posibilidades brutales. Desde que la probé yo inicialmente y que el origen del artículo, perdona que me repita tanto, pero es que al final la verdad es que ha sido bastante emocionante. El tema este de que Territorio Fotográfico lo comentara y todo lo que ha dado pie. Bueno, desde que surge el artículo y pruebo por primera vez la aplicación, que yo creo que fue hace 6 o 7 años hasta hoy, las posibilidades o las opciones que el desarrollador ha incluido en la aplicación son brutales. La primera es que nada más conectarte a la página web, o sea, cuando te conectas vía navegador, vía Firefox o vía Chrome a la dirección IP de tu móvil seguido 8080, que es directamente donde se está sirviendo el vídeo, encontrarás una cantidad de opciones para poder gestionar lo brutal. Primero, un control de grabador, donde puedes poner una etiqueta para el caso de que hagas grabaciones. Es decir, esto te permite hacer grabaciones, grabarlas directamente en tu móvil o incluso enviártelas. Además puedes hacer grabaciones que sean o una simple grabación o grabaciones circulares. Una grabación circular es una grabación que tiene una duración determinada y una vez ha transcurrido ese tiempo, hace una segunda grabación y así sucesivamente hasta que se agota el disco duro donde estás realizando las grabaciones. Y en ese caso empieza a sobreescribir las más antiguas. La verdad es que esto es brutal porque evidentemente puedes estar continuamente grabando. Por supuesto, te permite hacer fotos, te permite hacer fotos con autoenfoque, te permite hacer fotos programadas, pero no solamente esto, además tiene una parte de configuración avanzada que te permite definir áreas de detección de movimiento, modo de enfoque, la ganancia de visión nocturna, la exposición de la visión nocturna, la resolución del vídeo, aplicar efectos de color tipo solarización, sepia, posterización... Es decir, tiene una cantidad de opciones brutales, pero si todo esto te parece poco, además tiene scripts y son scripts de mucha utilidad como puede ser, por ejemplo, la activación automática de la visión nocturna a unas horas determinadas o empezar a grabar nada más se inicia la aplicación o enviar fotografías cuando se detecta un movimiento y las envía por correo electrónico. Evidentemente, si entra alguien en tu casa, pues lo suyo es enseguida recibir una fotografía de qué es lo que está sucediendo. En fin, tiene multitud de scripts que puedes habilitar y ponerlos en funcionamiento para darle mayor utilidad a IP webcam. Aparte de esto, tiene un controlador Linux, que el controlador Linux, y aquí es donde viene la utilidad o el comentario del artículo, es una posibilidad de poder utilizar el móvil Android como webcam. Directamente lo puedes insertar, por ejemplo, en un Skype, en una sesión de Skype. Puedes estar utilizándolo como si tuvieras webcam. Así, por ejemplo, si tu ordenador necesita de webcam, o no tiene webcam, y quieres hacer una conferencia, pues lo tienes. O simplemente si quieres estar mostrando otra cosa que tu webcam no puede mostrar. O sea, es una solución muy sencilla. Ahora bien, el controlador que viene para IP webcam es un controlador que ha desarrollado un tercero. Y la verdad es que funciona muy bien, pero al final tienes que echar mano del terminal y no me termina de convencer. A mí, en fin, no me gusta del todo. Por eso me decanto más por DroidCam X, porque te permite también instalar un controlador para Linux, pero enseguida lo encuentra cualquier aplicación. Así como DroidCam X, perdón, como IP webcam no lo encuentra Cheese, DroidCam X sí, con lo cual lo puedes utilizar incluso para esta. Pero igual que esa, también te digo Skype, VDC, Empathy, Google Docs, en fin, puedes utilizarlo con multitud de aplicaciones. Yo, por ejemplo, en particular, para este podcast, lo he probado con Skype desde Snap. O sea, que funciona perfectamente también desde Snap. Con lo cual, vaya, las posibilidades que tienes y el uso que le puedes dar, pues son increíbles. En el caso de DroidCam X, bueno, las posibilidades son iguales. A mí lo que, bueno, tengo que decir una cosa, y es que IP webcam también tiene la posibilidad de comprar la aplicación, porque la verdad es que los anuncios son bastante incómodos. Y al final, pues estás hablando de 2, 3 o 4 euros, no recuerdo cuánto vale esta aplicación, y solamente por el trabajo que ha hecho el desarrollador ya vale la pena pagárselo. En el caso de DroidCam X, tiene, la verdad, menos posibilidades que IP webcam, pero la verdad es que es bastante sencilla de utilizar. Por lo que he dicho, entre otras cosas, por el controlador Linux. Además, te permite conectar vía Wi-Fi o por USB. Tienes modo de 720 y tienes controles de cámara, como puede ser el flash, el autofocus, el zoom y algunos más. Contado todo esto, con esto ya te puedes hacer una idea de las posibilidades que tienes para poder utilizar tu móvil como una cámara IP. O sea, una forma muy sencilla de darle una segunda oportunidad. Ahora bien, llegados a este punto, y como te he comentado al principio, tienes un problema, y es que, claro, evidentemente, no puedes utilizar tu cámara IP desde casa. Bueno, siempre y cuando la quieras utilizar para videovigilancia. La necesitas utilizar desde fuera, o lo que he comentado, o para vigilar a tu mascota, ¿vale? Entonces, en todo este caso, tienes la posibilidad de configurar tu webcam para utilizarla desde fuera. ¿Cómo? Muy fácil. Todo esto ya te lo he contado en otros podcasts, incluso, o en artículos, ¿vale? Lo primero sería, como seguramente tengas una IP dinámica, es configurar DAC DNS. Con DAC DNS lo que vas a hacer es asignar una dirección a tu IP. Y, conforme vaya variando tu IP, tu DAC DNS siempre permanece constante, con lo cual, tú siempre tienes acceso. Por ejemplo, a tu casa.dacdns.org. Si te conectas a esa dirección y lo tienes todo perfectamente configurado, estarás viendo lo que sucede en tu casa. Fácil, ¿no? Ahora bien, además, yo te recomiendo que cifres la conexión, porque si no, cualquiera podría estar viendo lo que tú estás monitorizando con tu cámara IP. Y, la verdad, ese no es el objetivo. No es el objetivo de darles más pistas a los demás para que te espíen. Yo, mi recomendación, y creo que es una utilidad realmente sencilla, es utilizar un servidor web, como puede ser Nginx, como Proxinverso. De esta manera, tú lo que vas a hacer es levantar un servidor Nginx, asignar la dirección de la cámara a ese servidor. Puedes asignar tantas como quieras. Es decir, podrías crear la dirección web1 o webcam1, webcam2, webcam3, webcam4, para tantos móviles como quieras poner distribuidos a lo largo de tu casa. Estos irían directamente hacia el Proxinverso, hacia Nginx, y desde allí, con una sencilla redirección que puedes encontrar en las notas del programa, conectándote a esos sitios, irás viendo cada una de las páginas, cada una de las webcam, y viéndola con todo tipo de detalle. Evidentemente, esto, necesitas tener una autentificación, porque si no, cualquiera que conozca tu dirección, es decir, tu casa.dactns.org, se puede conectar allí, y puede estar mirando lo que tú estás viendo también. Entonces, es necesario poder, o es necesario realizar una configuración de tu IP, del acceso a tu servidor Nginx, y protegerlo todo para que nadie pueda acceder, ¿vale? Creo que ha quedado bastante claro, si no, en fin, lo repito otra vez, ¿vale? Lo primero es DuckDNS, para, en el caso de que tengas una IP dinámica, si tienes IP fija, pues evidentemente no tienes ese problema. El siguiente, cifrar con LessonCrip, siguiendo algunos de los artículos que he comentado, y por último, utilizar Nginx como Proxinverso, y utilizarlo en tantas direcciones IP de cámaras web como estés utilizando. Y, por supuesto, configurar la autentificación para que nadie te pueda espiar. De manera que, así, con unos pocos y sencillos pasos, ya sea que estés utilizando tu móvil, tu viejo móvil Android, para darle una segunda vida, o porque te has comprado una cámara IP y la quieres utilizar, con estos pasitos y estas sencillas instrucciones, la puedes ver o monitorizar desde cualquier sitio. Ya estés en tu casa o estés fuera de ella. Y siempre con la seguridad de que estás cifrando la comunicación. En fin, espero que te haya gustado este nuevo podcast, que le puedas sacar utilidad a tus viejos móviles Android, y que, vaya, hay que haber disfrutado, vaya, al final es un poco el objetivo de todo. En las notas del podcast que encontrarás en atareado.es puedes encontrar todos los enlaces a todas las aplicaciones que he ido nombrando. En esta ocasión, en este podcast, como ves, he nombrado varias aplicaciones Android, con lo cual, vale la pena que le eches una mirada para sacar todas las direcciones, en el caso de que no solamente quieras probar IP Webcam o Droidcam X, sino que quieres probar alguna de las otras, pues ahí tienes los enlaces. Pase, no solamente eso, también te pido que te pases por ahí y que me des tu opinión sobre el podcast. ¿Qué es lo que opinas de él? ¿En qué se puede mejorar? Igual que ha hecho territorio fotográfico, si tú quieres algún artículo en particular que lo actualice o lo que sea, pues simplemente me lo comentas o, al final, lo que siempre pido. El tema de si quieres alguna aplicación, un script, en fin, cualquier cosa, cualquier sugerencia siempre es bienvenida. Siempre puedes dar pie a un nuevo podcast, a un nuevo artículo o a cualquier otra cosa. Por supuesto, si tienes una idea para una aplicación, script, en fin, no dudes en dejármela a la tarea o punto es. La verdad es que, pues a mí siempre me hace mucha ilusión tener una sugerencia o una idea, aunque la verdad es que últimamente, entre el podcast, los artículos, pues no estoy dando respuesta como debería. Recuerda, por último, que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, mucho mejor. Me quedo aquí un ratito escribiendo para el próximo podcast y algunas notas del programa. En fin, que esta semana otra vez se me ha puesto cuesta arriba. Te dejo aquí. Espero que disfrutes del podcast y nos oímos el jueves que viene. Venga, un saludo. Venga, un saludo. Venga, un saludo. Venga, un saludo. Venga, un saludo.